Acá se realizan tareas como el comedor, como merendero, como panadería para recaudar fondos. También hay una maestra que enseña la primaria y brevemente, en el transcurso de la semana que viene, vamos a empezar con... hemos conseguido el programa El Blas para las personas adultas, para que puedan terminar. Una tarea que se realiza a todo pulmón. Recibimos los fondos nacionales para dar de comer durante seis meses. Y nosotros lo que hacemos es con la ayuda a nivel nacional y la ayuda que nos da el Ministerio de Desarrollo Social acá de la provincia, que en vez de seis meses puedan comer nueve meses. Teníamos un cupo de 250 chicos, incluidos mamás embarazadas, ancianos, chicos con discapacidad. Pero en estos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri ha incrementado. Hoy estamos dando de comer a 350 familias y aún así no alcanza lo que hacemos. Se cocina a dos ollas, a veces hasta tres ollas, y la demanda es muchísima. Se vio en estos años que ha crecido la necesidad. Y acá viene gente y dice, retiro para seis. Y llevan, son seis chicos, pero en realidad comen ocho, porque también la mamá tiene que comer, el papá también tiene que comer, porque la mayoría de la gente vive de changa, que la changa hoy se terminó. Y la verdad que nosotros somos la tercera provincia más pobre que estamos en el INDEC, digamos. Son cosas que duelen, son cosas que duelen. Como verán, cada vez hay más chicos. Antes de irse a la escuela vienen y retiran para poder comer, porque hay muchas escuelas que todavía nos tienen abiertos los comedores. Entonces es una gran tarea también que llevamos adelante como organización, como partido y con las compañeras obviamente que están trabajando. Gracias al comedor también, bueno, se lleva, pero hay a veces que no, y se sufre. Por ejemplo, tenés dos tuppers en la mano, ¿para cuánto están llevando? Y yo, por ejemplo, estoy llevando dos para mi hija y tres míos, porque tengo dos menores. Y ahora, lamentablemente, día tras día la gente va aumentando acá en el comedor. Exactamente. Y otro que uno ve la situación de los demás, porque hay familias que tienen muchos chicos, o sea, todos menores, escaleritas. Así que, bueno, eso es todo lo que te puedo decir. Y bueno, hay que ayudar al comedor y seguir manteniendo el comedor. Bueno, ¿cuál es el menú de hoy? Hoy es un guiso, guiso de fideos. Bueno, ¿para cuántas personas están cocinando hoy más o menos? Para más de 300, si alcanza, si alcanza la comida hoy, para 350 personas, entre niños, descapacitados y ancianos. ¿Va aumentando cada vez más el número, lamentablemente? Sí, una pena, porque a veces no alcanza la comida. La verdad que nosotras las cocineras nos sentimos mal a veces porque no sabemos más qué hacer porque no alcanza. ¿A qué hora se arrancó con todo esto? A la mañana, a las 8, 7 y media, 8. 7 y media, 8 de la mañana. ¿Y con el guiso a qué hora se arrancó? También es ahora, sí. Bueno, contanos, ¿qué lleva un poco todo esto? Lleva carne, todos los condimentos y ahora hicimos un guiso de fideos. Claro. ¿Va variando el menú día a día? Sí, ayer hicimos milanesa con arroz, hacemos estofado de pollo, ensalada de lenteja, guiso de lenteja, ensalada rusa, marinera, siempre ha comido con fideos, con tallarinos, con arroz. En realidad son siete compañeras las que trabajan acá. Hay algunas que vienen a trabajar en honores nomás, que no cobran nada, están colaborando con nosotros. Y esas siete personas, bueno, hay una compañera ahora que no vino porque tiene su bebé enfermo, pero en total somos siete compañeras las que trabajamos acá. Entramos a las siete de la mañana hasta las una y media a veces porque tenemos que limpiar todo, acomodar todo y decían nos vamos a nuestra casa. ¿Cómo está el barrio hoy en día? Y con muchas necesidades. La gente tiene muchas necesidades porque hay personas que te dicen para los chicos, pero al mismo tiempo los padres también tienen que comer de ahí. Gracias.